Lucas capítulo 4 y vamos a leer del versículo 16 en adelante y dice Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó Subraya esa expresión y se sentó Porque no tiene nada que ver con el comienzo cuando dice Se levantó a leer Él cambió de lugar Y sigue diciendo Versículo 21 Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca Y decían ¿No es este el hijo de José? Él les dijo Sin duda me diréis este refrán Médico, cúrate a ti mismo De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum Haz también aquí en tu tierra Y añadió De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en toda la tierra Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón Y muchos leprosos había en Israel en tierra del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue limpio sino Namán el sirio Al oír estas cosas Todos en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose Le echaron fuera de la ciudad Y le llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos Para despeñarle Mas él pasó por en medio de ellos Y se fue Hasta allí la lectura de la palabra Y quiero que ponga atención Y que en su mente usted trate de imaginar Ese momento en que estaba ocurriendo esto Era día de reposo Que comúnmente la Biblia dice que el día de reposo es día sábado Pero no es día sábado El día de reposo se llama Shabbat Es el único día al que Dios le dio nombre Todos los demás días de la semana se mencionan por número Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Y el séptimo día que es el día de descanso Es el Shabbat No es el sábado Está mal traducido sábado Aunque nosotros digamos sábado Pero es importante que usted tenga en su mente El conocimiento de que el día de reposo es Shabbat No sábado ¿Se entiende esto? Entonces entra Jesús Y me gusta esto En el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre Nosotros tenemos que entender esto Jesús no faltó ni siquiera a un solo precepto A un solo mandamiento en cumplir lo que el Padre ordenó Por eso la Biblia nos enseña que nuestro modelo a seguir es Jesucristo Porque todo lo que él pide y todo lo que él demanda Él lo cumplió primero ¿Me está entendiendo? Entonces Jesús fue obediente conforme a la ley judía Conforme a la costumbre que tenía Todos los días de reposo, días de Shabbat Él entraba a la sinagoga ¿A qué? Y hacer lo que se hace hasta el día de hoy Los judíos, los mesiánicos Aún los que no son mesiánicos Aún el día de hoy Entran a la sinagoga el día sábado para nosotros En nuestro almanaque Día de reposo Entran ¿A qué? Precisamente a tener meditación y palabra con el Señor Mientras el mundo entero Y dentro de ese mundo entero También estamos los cristianos ¿Cuántos el día de reposo Entran a la congregación, al templo A buscar de Dios? ¿Cuántos lo hacemos? Muchos siguen trabajando sábado Muchos siguen trabajando domingo Y muchos le siguen faltando al Señor La búsqueda que Dios demanda Entonces si Dios dijo Habla del Shabbat Es porque tiene que haber Todavía una búsqueda mayor En el día de reposo Y Jesús entró A la sinagoga Estaban todos los judíos Sentados Así como usted Y él entró Y se sentó En un lugar cualquiera Ponga atención acá Se sentó en un lugar cualquiera Pero en la sinagoga Pero en la sinagoga De Jerusalén Había una silla Siempre vacía Siempre vacía Entró Jesús Y esa silla Seguía vacía Él se sentó en cualquier lado Pero era costumbre Que siempre un judío Pasara Abriera el rollo No la Biblia Porque tampoco esto Era existente En aquel momento Abría el rollo Y un judío Daba Una palabra Meditaba Y daba una palabra Y ese día Que Jesús entra Al templo Dice Se paró Y fue A leer Una palabra Sígame en esto Porque es sumamente Importante Entonces dice Y se levantó A leer Siempre tenía Que haber un judío Que leyera El libro De la ley El rollo Dice Y se le dio El libro Del profeta Isaías Lo que Jesús Leyó Ese día Ya estaba Escrito Ya lo había Recibido El profeta Isaías Cientos de años Atrás Escribió Lo mismo Que Jesús Leyó Ese día ¿Me va siguiendo? Entonces Jesús Se para Dice Se le da El libro Del profeta Isaías A leer Y habiendo Abierto El libro Halló El lugar Donde estaba Escrito ¿Quién escribió Esto? El profeta Isaías Por guía Del Espíritu Santo Y esto fue Lo que Jesús Leyó El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar buenas Nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar Libertad A los cautivos Y vista A los ciegos A poner En libertad A los oprimidos Y a predicar El año Agradable Del Señor Eso es todo Lo que Jesús Leyó Cerró El libro Dice Enrollando El libro Lo dio Al ministro Y se sentó Acá Empieza La cuestión Y se sentó Donde se sentó Jesús No se sentó En la misma silla De donde Él se paró A leer Y escuche Dice Y se sentó Y los ojos De todos En la sinagoga Estaban fijos En él ¿Por qué Los ojos De todos Los que estaban En la sinagoga Estaban fijos En él ¿Sabe por qué? Porque Él se sentó En la silla Que estaba vacía ¿Quién Debía Ocupar Esa silla vacía? Los judíos Sabían Que esa silla vacía Estaba reservada Para el Mesías Cuando el Mesías Apareciera Entonces Cuando ellos Ven que Jesús Se sienta En esa silla Dice Todos los ojos Estaban fijos En él Porque le llamó La atención Que él se sentara En la silla Que tenía Que sentarse El Mesías Entonces Se empezaron A preguntar ¿Este no es El hijo De José? Y esa pregunta Obviamente Que hace Rebajar A la persona Porque dice Pero si es el carpintero El hijo del carpintero Entonces Ya empezaron A cruzárseles Los ojos A los judíos Porque ellos Sabían Que esa silla Era reservada Para el Mesías Siempre estaba Vacía Hasta que el Mesías Venga Y se siente Esa era La prueba De que esa persona Era el Mesías Claro Viene Jesús Lee Lo que el profeta Habló de él Deja El rollo Y se sienta En la silla Vacía Entonces Todos se miraron Porque Todos sabían Que esa silla Era para el Mesías Y él No estaba Considerado Como Mesías Él era Considerado El hijo De José ¿Me va siguiendo? Entonces Dice el Versículo 21 Y comenzó A decirles Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante De vosotros ¿Qué le estaba Diciendo Con esa declaración? Les estaba Diciendo Yo soy El Mesías Porque les dijo Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante De ustedes Estaban Viendo La palabra Cumplirse Delante De ellos Pero ellos Pero ellos No lo creyeron Pero ellos No lo Entendieron No entendieron Que cuando el Profeta Isaías Recibe Esa palabra Estaba Hablando Del Mesías Y era el Mesías Quien estaba Tomando El rollo De la ley Para leer Lo que el Profeta Isaías Había Escrito Por eso Jesús Le tuvo Que decir Hoy Se ha cumplido Delante De ustedes Esta profecía Entonces Imagínense No entendían Ni medio Y sigue diciendo El 22 En un comienzo Todos Daban Buen testimonio De él Y estaban Maravillados De las palabras De gracia Que salían De su boca Y decían ¿No es este El hijo de José? Y él les dijo Sin duda Me diréis Este refrán Médico Cúrate A ti mismo De tantas Cosas Que hemos oído Que se han hecho En Capernaum Haz también Aquí En tu tierra Recuerde Que él Venía Vino Nuevamente A Nazaret Como dice Acá La palabra De Dios Vino Donde se había Creado Criado Pero que dijo La Biblia Dice que Ahí no hizo Muchos milagros A causa De la incredulidad De la gente Entonces Nunca Usted va a ver Que se cumple La palabra Como dice La escritura Nunca Un profeta Tiene honra En su propio lugar Por eso Usted va a ver Gente Que triunfa En otros lugares Y nunca En su propia tierra Porque generalmente Y así se tiene Que cumplir Es bíblico Ni siquiera Jesús Jesús Recibió Honra En su propia Tierra Por eso Es que no Lo valoraban No lo consideraban Y siempre Lo llamaban El hijo De José El hijo Del carpintero Como algo Menor Entonces Sigue diciendo Y añadió De cierto Digo Que ningún Profeta Es Acepto En su propia Tierra Y en verdad Y en verdad Os digo Ahora quiero Que ponga Atención A esto Fíjese Lo que Jesús Sigue diciendo Y todo esto Fue Haciendo Enojar A los judíos En verdad Os digo Que muchas Viudas Había en Israel En los días De Elías Cuando el cielo Fue cerrado Por tres años Y seis meses Y hubo un gran Hambre En toda la tierra Pero a ninguna De ellas Fue enviado Elías Sino a una Viuda En Zarepta De Sidón Todos conocemos Esa historia Verdad Y Jesús Le dijo Una gran Verdad Y esto Es lo que Quiero que ponga Atención Antiguamente El espíritu Venía Sobre Alguien Y cuando El espíritu Venía Sobre la vida De alguien Era para Hacer Algo En la vida De uno Solo No en la vida De un pueblo No en la vida De una congregación No en la vida De muchos Me va siguiendo Cuando Dios Habló al profeta Elías Para que vaya A bendecir A la viuda De Zarepta Jesús le dijo Muchas viudas Y pobres Que no tienen Para comer Había en Israel Pero Dios Mandó al profeta A una sola ¿Cuántas recibieron La bendición? Una Todas las demás Siguieron siendo Pobres Y siguieron teniendo Necesidad de pan Ahora Parecería injusto Pero esa es la diferencia Que usted tiene Que entender Hoy Antiguamente Si usted ha puesto Atención Cuando lee La Biblia Habrá notado Que decía Y el Espíritu De Dios Vino Sobre el profeta Tal Y el Espíritu De Dios Vino Sobre Tal persona Porque el Espíritu Santo No estaba Morando Dentro De cada uno De los hijos De Dios Como lo es hoy Entonces Cuando el Espíritu De Dios Venía Sobre la vida De alguien Era para hacer Algo En la vida De uno Solo No en la vida De todos Pero no obstante Eso ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? No obstante Eso Jesús Le sigue Diciendo Versículo 27 Y muchos Leprosos Había en Israel En tiempo Del profeta Eliseo Pero ninguno De ellos Fue limpiado Sino Namán El sirio Fíjese Jesús Le vuelve A relatar Otra Situación Parecida Muchos Leprosos Había En Jerusalén En Israel Pero el Señor Tomó la boca De una mujer Una Sirvienta Una Criada Una empleada Doméstica Y Le habló Al general Del ejército ¿Cuántos fueron Sanos de la lepra? Uno Solo El general Del ejército ¿Cuántos Siguieron Leprosos En Israel? Muchos Ahora ¿Por qué no Todos fueron sanados? Porque el Espíritu De Dios No iba Para todos Me va siguiendo Entonces cuando Jesús Le dice esto ¿Por qué Jesús Relata estas dos Historias? Porque él le quería Hacer entender Que la escritura Se estaba cumpliendo En él Cuando le dijo Hoy se ha cumplido La escritura Delante de vosotros Cuando el Señor Dijo El Espíritu de Dios Está sobre mí Y me envió Para curar Para sanar Para libertar Para dar vista Para hacer Todo lo que Él mismo dijo Ahora la bendición Venía para todos Los que la quisieran Recibir Ya la bendición De Dios No venía Para uno solo Eso es lo que Jesús quiso Hacerle entender A los judíos En la sinagoga Pero para esto Que no entendieron Nada Y fíjese Lo que pasó Entonces Al oír Estas cosas Todos en la sinagoga Se llenaron De ira Eh, che ¿Cómo puede ser esto? Estaban en la sinagoga Estaban en la iglesia En la congregación Y se llenaron de ira ¿Usted puede entender eso? Se llenaron De un espíritu inmundo Un demonio inmundo Llamado ira Y escúcheme Acababan de oír La palabra Soltada Soltada Por la boca De Jesús Y dice Todos Se llenaron De ira Ahora ¿Cómo es posible Que están En el templo En la casa De Dios Y se llenan De ira? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque hay gente Que viene Y se manifiesta En la congregación ¿Por qué? Y en la congregación Se manifestó ¿Qué pasó? Para que los judíos Se llenaran de ira No saben ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no sabe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué feo? Si no sabe ¿Qué pasó? Mire Veintinueve Y levantándose Le echaron Fuera de la ciudad Y lo llevaron Hasta la cumbre Del monte Sobre el cual Estaba edificada La ciudad De ellos Para despeñarle Lo querían Lo querían tirar De la punta Del monte Lo querían tirar Para que venga Rodando Sobre las piedras Y se mate Mas Él Pasó por En medio De ellos Y se fue Ahora ¿Usted se imagina Esa escena? Todos los judíos Reunidos Lo agarraron Lo sacaron Afuera de la ciudad Porque tenga en cuenta Que estaba lleno Llenos de ira Lo agarraron Y obviamente Si lo agarraron Es porque Él se dejó agarrar En ese momento Lo subieron Al monte En la punta En la cima Del monte Y de ahí Lo querían Largar Para que Jesús Llegue al piso Hecho Triza Por supuesto No lo pudieron hacer Y estando ahí Arriba de la montaña Del monte Dice Me imagino Que Jesús Se habrá sacudido De ellos Y dice Y pasó Por entremedio De ellos Y se fue Ahora ¿Usted se imagina Esa escena? ¿Por qué se fue? ¿Cómo es que pudo irse Sin que nadie Le vuelva a poner Un dedo encima? ¿Cómo es que no pudieron Cometer El objetivo De querer Tirarlo de la punta De la montaña Para matarlo A Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Nada Le puede Pasar Cuando usted Está En el tiempo Del cumplimiento De Dios ¿Me está entendiendo? Cuando usted Tiene un propósito Específico De Dios Y usted Se está Metiendo Y se está Moviendo En ese propósito De Dios El enemigo Nada Puede Hacer Porque usted Está bajo Una guía Una dirección Y usted Tiene que cumplir Ese propósito De Dios Jesús No podía Ser muerto Conforme a la ira De los judíos Porque él Tenía un plan Del padre Llegar a la cruz Así que Él no podía Morir De otra manera Que no sea La cruz ¿Me está entendiendo? Él no podía Morir Desbarrancado De la cima De un monte Porque estaba escrito Que él tenía Que morir En la cruz Entonces Si está escrito El cumplimiento De lo que usted Tiene que hacer Sepa que el enemigo Puede perturbar Puede molestar Pero no puede Pasarle Nada Si usted Tiene un propósito De Dios Que cumplir ¿Me está Entendiendo? Entonces Dos cositas Que nos pasaron Le voy a comentar En el vuelo Anterior Cuando llegamos A Argentina El avión Se detuvo Llegamos Aterrizó Y en un momento Dado Una de las azafatas Dice Salgan rápido Y tranquilos Salgan rápido Y tranquilos Entonces yo le dije A mi esposo ¿Oíste eso? ¿Habrá algún problema? ¿Estará pasando algo? Porque jamás Una azafata Dice eso Entonces La azafata Entra En 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 Desesperación Y empezó a gritar Larguen todo Y salgan Larguen todo Y salgan Dejen las valijas Y salgan 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 Y una Desesperación Que justamente La desesperación De la azafata Es lo que desesperó A todos los pasajeros Y no podíamos Salir Disparando Porque usted Ha visto O el que ha tenido La oportunidad De viajar El pasillo Es para una persona Y usted no puede Correr Por más que quiera Y máxime Cuando Salen Personas Con sillas De rueda Que las sacan Por la manga Y un montón De cosas Entonces Se empezó A llenar De humo La manga Se había Llenado De humo Yo ya tenía Mi cartera En la mano Yo dije Ni ahí Que la voy a largar Ya la tenía En la mano Así que Dejamos Largamos Dos valijas Y salimos Y todo el mundo Tenía que salir Disparando Fue la manga Más larga De mi vida Mire Y la manga Llena de humo Mi esposo No lo detectó Pero yo sí Y disparábamos Por la manga Llegué Al aeropuerto Sin sangre Sin aliento Y resulta Que un motor Del avión Se había Prendido fuego Ya para cuando Bajamos Ya estaban Los bomberos Se solucionó Todo Pero después Yo me puse A pensar Si eso Pasaba En pleno vuelo ¡Achalay! Después que pasó Todo Volvimos Todos los pasajeros A buscar Las valijas Del avión Todos los que Habíamos dejado Algo Pero y si hubiese Sido en el En pleno vuelo ¿A dónde Disparamos? A ningún lado Entonces Cuando Uno ve eso Dice Gloria a Dios Porque uno sabe Que No llegó el tiempo De partir ¿Vio? Porque todavía Hay un propósito Que no se cumplió Y en este Último viaje Que estábamos En Dallas A las Tres de la mañana Empieza En la casa Donde estábamos Parando Una zona Muy Muy Lujosa En Dallas Pero con un problema No sabíamos Que era zona De tornados A las Tres de la mañana La seguridad De la policía De Estados Unidos Es muy buena A toda la gente A toda la gente Por los celulares Y a toda la gente Realmente entendíamos Qué pasaba ¿Qué pasaba? Entonces La gente De la casa Empieza a decir Bajen Bajen Así que nos Cambiamos Bajamos Porque los que están Arriba Tienen que Quedarse abajo No pueden quedar Arriba Porque hay una serie De requisitos Que cumplir Cuando el tornado Viene Y en la zona Que estábamos Era el ojo De la tormenta Del tornado Así que dijimos A chala ¿Y qué hacemos Acá? Papito Así que nos pusimos A orar Es lo único Que podemos Hacer ¿Verdad? Y cómo funciona La oración En los momentos De ¿Verdad? ¿Verdad? Cómo funciona La oración Ahí nadie dice No, no lo siento Orar ¿Verdad? Ah, vas a orar Te guste o no Tenga el don o no Interceda o no Miercole Que ahí mire La oración Funciona ¿Eh? Así que estábamos Todo en el living Ahí Y claro Cometimos un error Porque los dueños Salieron al patio Y nunca se sale Al contrario Hay que resguardarse En lugares de refugio Hay que huir De las ventanas Y de las puertas Porque si viene El tornado Imagínese Rompe todo Y a su paso Puede matar personas Y ya vienen Elementos volando Entonces nosotros Salimos al patio Porque salieron ellos También Y nos pusimos A orar Y nos pusimos A orar Y a pedir Que el tornado O se debilite Cuando llegue ahí O se desvíe Para otro lado Y a todo esto La policía Andaba dando vuelta Con los parlantes Bien alto Pegando la voz De alerta Ay ¿Qué quiere que le diga? Mire De un momento De calor Que hacía Inmediatamente Vino una ola De frío Terrible Terrible Pero ahí Milésimas De segundo Y ahí es donde Se produce El choque De las corrientes Entonces cuando El tornado Se produce Así que nos metimos Adentro Y mientras tanto Veíamos por la televisión Que estaban dando En vivo Para que la gente Se refugie Y empezamos a orar Y a creer No había Otra cosa Hasta que después De un tiempo Vemos que Las zonas rojas En televisión De esa zona Se empiezan a debilitar Y ya cuando Las bocinas Se van perdiendo De la ciudad Es porque El tornado Se desvió A otro lado Y pasó Entonces dijimos Gloria a Dios Pero después Vimos Y nos enteramos Que en otras zonas Hizo desastre Entonces como que Pasó Se desvió Para otro lado Entonces dijimos Gloria a Dios Porque el Señor Sigue teniendo Propósito con nosotros ¿Me está entendiendo Lo que le digo? O sea Vamos a enfrentarnos A situaciones Que parecen Terrible Porque ¿Quién nos mandó Ahí justo? Estábamos en época De tornado Y en zona De tornado Pero ¿Quién sabía eso? Nosotros no lo sabíamos Pero esas experiencias Sirven para qué? ¿Sabe para qué? Para tener siempre presente Que cuando hay un llamado De Dios Hay un propósito Que cumplir Dios Tiene cuidado Dios Tiene cuidado No puede Solamente Sabe como el propósito De Dios Se puede truncar Por una negligencia Por una negligencia Humana Cuando usted No le da Importancia Ni valor Al propósito De Dios Cuando usted Entra a hacerse Loco Vio que Ah no Igual Dios me ama Cuando usted Camina fuera De la voluntad De Dios Bueno Ojo Ahí puede Puede empezar A considerar Que algo Puede pasar Pero si usted Está en el centro De la voluntad De Dios Y sabe que Su vida Sigue teniendo Propósito En esta tierra Dios Es el que Cuida De cada Uno De sus hijos Que pasaremos Momentos Angustiosos Si Que pasaremos Momentos De De susto De miedo Si Porque mientras Estemos en este cuerpo Y el miedo Se va a manifestar Frente a lo Desconocido Pero que Él sigue teniendo Cuidado Claro que sí Porque si Él ha prometido Algo Él Lo va A cumplir Entonces Jesús pasó Por entremedio De ellos Piensen esto Un montón De judíos Reunidos No iban A poder Con un solo Hombre Agarrarlo Y tirarlo Claro que sí Pero por qué No lo hicieron Porque aún No era el tiempo De Jesús ¿Me está entendiendo? Entonces ¿Qué nos enseña esto? Porque hay mucha gente Que cuando tiene aflicción O le viene una prueba O le pasa algo Dice Pero entonces Ya Dios no me ama Entonces Dios no vio Lo que me pasó Claro que Dios Lo ve todo Pero todas las cosas Ayudan para bien Jesús Jesús les dijo Para que entiendan Hoy la escritura Se ha cumplido Delante de ustedes ¿Qué significa esto? Que si antes El poder de Dios Llegaba solamente Para un hombre Para una mujer Jesús les estaba diciendo Ahora Como yo soy El ungido de Dios Como el espíritu de Dios Está sobre mí Y me ha ungido Para sanar Para libertar Para prosperar Para restaurar Para hacer todas las cosas Jesús les estaba diciendo Ahora esa bendición Ya no es para un solo hombre No es para una sola mujer Es para todo aquel Que venga a mí Le estaba tratando De decir Jesús ¿Me está entendiendo? Pero ¿Cuál era la condición? Creerle Y venir a Él Entonces la sanidad La liberación La restauración La prosperidad Ya no es bendición De un solo hombre De una sola mujer Es para todo aquel Que lo crea Y venga a Jesús ¿Por qué? Porque Jesús Fue el escogido del Padre Él dijo El espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido ¿Para qué? Para hacer Todo lo que Él Vino a hacer ¿Qué significa esto? Que si hoy Hay gente Que no se libera Es porque no quiere Que si hoy Hay gente Que no recibe sanidad Es porque no cree Que si hoy Hay gente Que no es prosperada Es porque no recibe Que si hoy Hay gente Que tiene De parte de Dios Todas las condiciones Para restaurar Su hogar Su familia Su matrimonio Y no lo hace Es porque no quiere Porque Jesús dijo El espíritu Está sobre mí ¿Me está entendiendo? Entonces cuando Encontramos gente Este hoy Que pasa Años Sin liberarse Años Sin restaurar Su familia Años Viviendo En la misma Necesidad En la misma Miseria No es problema Del Señor Es problema Del hombre Problema De la mujer Porque Jesús Dijo El espíritu De Dios Está sobre mí Y me ha ungido No dijo Me va a ungir Según la circunstancia Dijo Me ha ungido ¿Para qué? Miren Vuelva a leer Versículo 18 Para dar Buenas Nuevas A los pobres ¿Cuáles son ¿Cuáles son las Buenas nuevas Que hay que darle A los pobres? ¿Cuáles son las Buenas nuevas Que hay que darle A los pobres? ¿Cuáles son las Buenas nuevas Que hay que darle A los pobres? Alguien dijo Salvación Pero ¿Qué salvación? ¿Qué salvación? Porque salvación No es solamente Perdón de pecados Salvación También Es Libertad De la Esclavitud Financiera Libertad De la Ruina De la Miseria De la Pobreza Entonces Si Él fue Ungido Para dar Buenas nuevas A los pobres Entonces ¿Por qué Hay gente Que sigue Padeciendo Lo mismo De toda La Vida Medite Siguió Diciendo Me ha Enviado A sanar A los Quebrantados De corazón A sanar A los Quebrantados De corazón ¿Quiénes son Los quebrantados De corazón? Dijo A sanar A los Quebrantados De corazón ¿Quiénes son Los quebrantados Del corazón? Aquellos Que Vienen Arrastrando Odio Raíz De amargura Falta De perdón Aquellos Que vienen Arrastrando Un odio De la vida Que llevaron De niño La vida Que le dieron Sus padres O el abandono Que vivieron O el abuso Que vivieron O el hambre Que vivieron Dice A sanar ¿Qué significa Esto? Que el que hoy No sana Su corazón De todo Lo malo Es porque No quiere No porque No puede No quiere Y yo sé Y entiendo Que hay Cosas Difíciles Pero no Imposibles Para Dios Porque un cristiano No puede estar Toda la vida Diciendo Pero mi papá Me abandonó Jesús fue Ungido Para sanar A los Quebrantados De corazón Entonces El que no Sana Su corazón Es porque No recibió Nada de Jesús Porque si recibe A Jesús Su corazón Se tiene Que sanar No puede Haber aquí Cristianos Que digan Yo soy Hijo de Dios No puede Haber cristianos Que estén Sirviendo Al Señor Y que tengan Su corazón Sin haber Sanado Entonces No conoce A Jesús ¿Me está Entendiendo? Usted no puede Llamarse cristiano No puede Llamarse Hijo de Dios Y seguir Teniendo Dolor Angustia Odio En su corazón Por algo Que Viene arrastrando De hace 30 40 50 años 10 5 O lo que fuere ¿Me está Entendiendo? Porque Jesús Dice Fui Ungido Para sanar A los Quebrantados De corazón Entonces ¿Quién No sana Su corazón Y el que No quiere Recibir La unción Del Señor Para esa Área De su vida ¿Me está Entendiendo? Porque parece Masoquista Algunos Parecen Masoquista Les gusta Estar Metiendo El dedo El dedo En la Y lo que Me pasó Y lo que Me hicieron Y usted No sabe Pero cortela Ya ¿Para qué Está Jesús? Para sanar A los Quebrantados De corazón Ahora Ahora ¿Cómo van Van a ser Sanos? Viniendo A Jesús ¿Quién No se Sana? El que No viene A Jesús Esto es Simple ¿Me Está Entendiendo? ¿Qué más Dijo Jesús? A pregonar Libertad A los Cautivos ¿Quiénes Son los Cautivos? A pregonar Libertad A los Cautivos Que hay Que hablarle De la Libertad Que da Cristo Jesús Cautivo De qué Volvemos A lo Mismo Está Hablando De los Que están Cautivos Espiritualmente Por Algo O Por Alguien A pregonar Libertad Entonces El Mensaje Tiene Que ir Directo Para La Necesidad De esa Persona Tiene Quebranto De corazón Hay Que hablarle De la Sanidad Que Cristo Hace Está Cautivo En Algún Área De su Vida Hay Que Pregonarle La Libertad Que Solamente Cristo Le Puede Traer Está Pobre Y Hay Que Darle Las Buenas Nuevas Relacionado A La Pobreza ¿Cómo Puede Salir De la Pobreza De una Sola Manera De una Sola Manera Dándole A Dios No hay Otra Manera Y Sigue Diciendo Y Vista A Los Ciegos No es Solamente Vista Física La Vista Espiritual A Poner En Libertad A Los Oprimidos ¿Cuántos Algunas Veces Sintieron Oprimidos Por Alguna Situación Conocen Lo que es Estar Oprimido ¿Cuántos Conocen Lo que es Estar Oprimidos? Uno Dos Tres Cuatro Entonces Ahora pregunto ¿Qué es Estar Oprimido? Oprimidos ¿Sometido A una Enfermedad? ¿Sometido A una Enfermedad Por ejemplo? ¿Los demás ¿Qué Dicen? A un Problema A una Situación ¿Y qué Experimenta Un Oprimido? No, 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 no Pero cuando está En estado De opresión ¿Qué Experimenta? ¿Angustia? Dijeron por acá O sea Los que han Sentido Obviamente Entiendo Que están Hablando Desde su Propia Vivencia ¿Verdad? ¿Qué Más Siente Un Oprimido? Depresión Desesperación ¿Qué Más? Tristeza ¿Cómo? Frustración ¿Qué Más? Fíjese Todo lo que Dijeron ¿No? Y acá Dice A poner En libertad A los Oprimidos Dice A poner En libertad Si dice A poner En libertad ¿Por qué Será? ¿Sabe Por qué? Porque la Opresión Lo encierra En cárceles De prisión Que no Se ven Usted Va a ver Que los Oprimidos Andan Por la Calle Trabajan Estudian Viven Una Vida Aparentemente Normal Pero No Se los Ve Que está En cárceles Porque Las cárceles Son Espirituales Entonces Eso Es lo Peor Que le Puede Pasar A una Persona Manifestar Una Vida Que aparentemente Es libre Pero la Verdad Es que Está Preso En cárceles Espirituales Que no Se ven Y acá Hay una Orden Dice A poner En libertad A los Oprimidos ¿Qué significa Esto? Que la Unción De Cristo Jesús Es la Que tiene Que abrir Las cárceles De opresión A los que Están En ese Estado Es Normal Es Posible Que aun Siendo Cristianos Tengamos Momentos De opresión Pero Acá Hay una Promesa Hay que Ponerlos En libertad Entonces Hay que Ministrarle Esa Unción Del Señor Para que Esas cárceles Se abra Entonces Esto es lo Que usted Tiene que Entender Que Desde el Día En que Jesús Leyó Al profeta Isaías Y se Sentó En la Silla Vacía Y se Presentó Delante De todos Los judíos Y dijo Hoy Se ha Cumplido Delante De ustedes Esta Escritura Desde ese Día Que el Dijo Hoy Desde ese Día Se cumplió Esta palabra Para todos Los que Vendríamos Después A creer En él Y a Reconocerlo Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Entonces Hoy No tenemos Por qué Vivir En cárceles Espirituales Hoy No tenemos Por qué Vivir Ciegos Hoy No tenemos Por qué Vivir Angustiados Hoy No tenemos Por qué Vivir Como dice Acá Ni en Pobreza Ni en Miseria Y ojo Que algunos Pueden tener Toda la Plata Que puedan Tener Pero Cuántos Son Pobres Porque No le Tienen Al Señor Y Jesús Le dijo Al hombre Rico Necio Hoy Vienen A pedirte Tu alma Y todo Lo que Guardaste Y Amontonaste Para Quién Es ¿Qué Le Sirve Dijo Jesús Al Hombre Ser Dueño Y Tener Bienes Y Cuántas Riquezas Y finalmente Termina Perdiendo Su Alma ¿Me Está Entendiendo? Entonces Hay gente Que Materialmente Lo puede Poseer Todo Pero Espiritualmente Son Los Más Infelices Que Existen En La Tierra Porque No Le Tienen Al Señor ¿Me Está Entendiendo? Entonces Desde El Momento Que Dijo Jesús Y Termina Diciendo Y a Predicar El Año Agradable Del Señor Entonces Cuando usted Pone Atención A todo Lo que El Profeta Isaías Dijo De Jesús Y Luego Jesús Lo Lee Y Dice Hoy Se Ha Cumplido Esto Lo Tenemos Que Dar Por Hecho Porque Las Condiciones Están Dadas Para Que La Gente Sea Salva Para Que La Gente Sea Libre Para Que La Gente Sea Restaurada Para Que La Gente Sea Prosperada Para Que La Gente Disfrute Las Buenas Nuevas De Salvación Y Disfrute El Evangelio De Cristo Jesús Gracias Gracias a Que Él Dijo Hoy Se Ha Cumplido Entonces Tenemos Un Dios Todopoderoso Que Lo Que Habló Lo Cumplió Entonces No Estamos Creyendo En Un Dios Que Vamos A Ver Si Sana Vamos A Ver Si Libertá Él Ya Sanó Ya Libertó Ya Entregó Todo Por Cada Uno De Nosotros Porque Hay Gente Que No Manifieste En su Vida Nada Sencillamente Porque Nos Recibe Porque Nos Recibe Porque No Cree Porque Como Es Posible Que Haya Gente Que Entra Y Sale Entra Y Sale Va Y Viene Y Su Vida No Cambia Entonces Algo Está Pasando Algo Está Haciendo Mal Que No Le Cree A La Palabra Y Obviamente Si No Le Cree No La Recibe Y Si No La Recibe Pues Nada Va A Pasar En Su Vida Entonces Desde El Día En Que Jesús Se Sentó En Esa Silla Vacía La Palabra Se Vio A Los Ojos De Cada Uno De Los Judíos Usted Usted Y Yo Tenemos Que Vivir De Tal Manera Que Veamos La Palabra Cumplirse En Cada Uno De Nosotros Usted Tiene Que Experimentar La Palabra De Dios En Su Vida Ahora No Es Posible Que Alguien Lleve Años En El Señor Y No Haya Sido Prosperado Por Ejemplo No Es Posible Que Pasen Veinte Años Y Siga Con Dolencia No Es Posible Que Lleve Cinco Años En Dios Y Sigan Volando Los Platos En Su Casa No Es Posible Que Alguien Se Llame Cristiano Y Tenga Un Hijo Que Se Alcoliza Otro Hijo Que Se Droga Y Otro Hijo Que Se Prostituye Entonces ¿Dónde Está El Poder Del Evangelio? ¿Dónde Está El Poder De Las Buenas Nuevas Que Se Entiende Tiene Que Haber Recibido ¿Me Está Entendiendo? Entonces Las Buenas Nuevas No Es Para Que Usted Venga A Hacer Vida Social Los Domingos A La Iglesia Es Para Que Usted Viva El Poder De Dios Y Lo Vea En Su Vida Claro Porque Es Muy Fácil Verlo En La Vida Del Otro ¿Verdad? Es Muy Lindo Ver Como El Señor Sana El Hermano Restaura El Matrimonio Pero Cuando Llega Usted Dice Y Yo No Sé La Verdad Que Es Muy Fácil Creer Para Otros Pero Cuando Usted Tiene Que Creer Para Usted Ahí Es Donde Cuesta Y Yo No Sé Si Dios Lo Hará Y Termino Con Esto Más El Versículo Treinta Pasó Por En Medio De Ellos Y Se Fue Y Se Fue Obviamente Hasta Que Tuvo Que Seguir Cumpliendo Otras Situaciones Hasta Que Se Le Cruzó Otro Por El Camino Y Lo Sanó Y Operó Milagros Y Siguió Haciendo Lo Que Él Tenía Que Hacer Pero Note Esto Lo Que Usted Y Yo Debemos Aprender A No Permitir Y A No Dejar Que La Incredulidad De Otros Afecte El Propósito De Dios En Mi Vida Esto Significa Que El Primero Que Tiene Que Creer En El Propósito De Dios Para Su Vida Es Usted Si Usted Cree Y Camina Por Ese Propósito De Dios No No Importa Como El Caso De Los Judíos Que Se Llenaron De Ira Contra Jesús Que Lo Maltrataron Que Lo Quisieron Desbarrancar Él Siguió Entonces A Jesús Le quisieron Cortar La Vida Y No Más Pero Había Propósito De Dios Él No Podía Morir De Otra Manera Que No Sea La Que Estaba Escrita Me Está Entendiendo Él No Podía Morir De Otra Manera Entonces Si Alguien Le Quería Dar Muerte Que No Fuera La De Que Estaba Establecida Por El Padre Era Antibíblico No Podía Suceder Esto Que Significa Que Usted Puede Tener Algún Problema Pero No Quiere Decir Que Ese Problema A Usted Le Tiene Que Cortar El Propósito De Dios Es Una Prueba Que Usted Tendrá Que Sobreponerse Pasarla Y Seguir Mirando Al Propósito Que Dios Tiene En Su Vida No Espere Servir A Dios Sin Problema Porque Porque Es Antibíblico No Existe No Espere Tener El Camino Lleno De Pétalos De Rosa Para Servir Al Señor Porque Eso Es Antibíblico No Existe Me Está Entendiendo Va A Tener Problemas Claro Que Los Va Tener Pero Si Usted Está En El Propósito De La Voluntad De Dios Usted Sabe Que Eso Como Ya Dije En Otra Predicación Eso Tiene Que Pasarlo Y Seguir Hasta El Cabal Cumplimiento De La Palabra Dice Jesús Pasó Por En Medio De Ellos Y Se Fue Que Significa Eso Que Usted Tiene Que Pasar Por En Medio De Los Problemas Y Seguir Hacia El Propósito De Dios Usted No Se Puede Quedar Detenido Entonces No Permita Que Otro Afecte El Propósito De Dios En Su Vida